¿Te gustaría aprender el lenguaje de las matemáticas? Sí, las matemáticas son un lenguaje universal que pueden ser utilizadas en todas las áreas de interés humana. Como en inglés o en español, tú puedes expresar tus ideas, describir y explicar cualquier fenómeno simple o complejo con el lenguaje de las matemáticas. Eso es Math Literacy. En el programa Math Literacy del Colegio Americano de Puebla, los alumnos descubren que todos podemos entender y dominar las matemáticas. Con herramientas y recursos de vanguardia, en un modelo de aprendizaje completamente innovador, los alumnos reconocen y desarrollan el poder del pensamiento matemático. Las matemáticas están en todo lo que nos rodea y las vivimos todos los días, la mayoría de las veces sin darnos cuenta. El desarrollo del pensamiento matemático comienza desde temprana edad y continúa a lo largo de toda la vida. Estimulando las habilidades de lógica y razonamiento desde preescolar hasta preparatoria, nuestros alumnos se convierten en aprendices de por vida del poderoso lenguaje de las matemáticas. Diseñamos entornos de aprendizaje interesantes, sin fórmulas ni reglas arbitrarias, que invitan a los estudiantes a descubrir y poner en práctica un sinfín de aplicaciones matemáticas, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos. Siempre tomando en cuenta las necesidades, preferencias y metas de aprendizaje de cada uno de nuestros jóvenes matemáticos. En el Colegio Americano de Puebla reinventamos la enseñanza de las matemáticas. Nuestro personal docente se capacita de manera continua para poder implementar satisfactoriamente este innovador modelo pedagógico y nuestros niños y jóvenes redefinan su forma de percibir, comprender y dominar las matemáticas. Llegó el momento. ¡Hablemos matemáticas!